dónde voy a ubicar el estetoscopio, sobre la base de los pulmones y pedirle al paciente que respire. Y lo que yo puedo escuchar es cómo entra el aire y si hay o no mucosidad en los pulmones. Supongamos que la persona está refiada, yo voy a escuchar el ruido. Si hay algún problema que tenga, no sé, que no tenga una buena entrada de aire, también me voy a dar cuenta. A veces tenemos el famoso gato que dicen que tenemos en el pecho, ¿no? No sé, Inés, cuando haces kinesiología a una persona para ayudar a sacar… Claro, como los ruidos que sentimos, ¿no? En la parte de la base del pulmón o en la parte de arriba, nos vamos a dar cuenta si está el bronquio, ¿no? Hay una contracción del bronquio en sí. Ahora, se me escapó el nombre técnico. Es que no nos está permitiendo respirar bien. Y esto, por ejemplo, los kinesiólogos lo trabajan mucho con los broncodilatadores, pero después también la mecánica para hacer mover el moco de los pulmones y hacer los pectorales. Los claps. Sí, las palmitas. Cuando uno le enseña a la mamá, sobre todo en pediatría, lo que hace es decirle a la mamá, haga el tamborcito. ¿Y qué hacemos? Ponemos la mano, como dice Inés, clap, pero ponemos la mano hacia huecada y vamos dando golpecitos. Por ejemplo, yo en la salita le decía a los chicos, vamos a hacer el tamborcito. Y empezaba. Lo mismo por atrás. Y esto ayuda para que se mueva. Y tú tienes que enseñar a la mamá, porque esto es fácil que lo haga la mamá y lo haga varias veces en el día. Ya se hace que se mueva la mucosidad. Bueno, esto es aparte. Pero lo que nosotros tenemos que saber es, bueno, tenemos los pulmones, la división de los pulmones y esto tendríamos que repasar en anatomía. Ver la base, la parte alta, la media y la parte baja y saber escuchar cuáles son los ruidos y cómo es cuando tengo una respiración normal y un pulmón limpio. Y puedo comparar también los pulmones, si hay algún ruido anormal o si hay la entrada de aire igual en todo el pulmón y a ambos lados. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bueno. Otra de las técnicas en la palpación, colocar la palma de la mano sobre el toro. Esto es contar la cantidad de movimiento respiratorio. Esto es para medir, ya decíamos, antes podíamos medir también cómo entra con la inspección y la auscultación. Y podemos medir también palpando, colocar la palma sobre el, la mano sobre el toro y contar la cantidad de movimiento respiratorio que se ejercen en un minuto. Bueno, esto lo tendría que hacer, por ejemplo, estoy controlando la frecuencia cardíaca, ya, el pulso, y enseguida yo tendría que controlar la frecuencia respiratoria. De modo que el paciente no se dé cuenta de que yo le estoy controlando la frecuencia respiratoria, como les decían. Bueno, acá lo mismo, estos términos, hay que conocerlo, emnea es la respiración normal. Acuérdense que va de 12 a 20. Bradimnea es inferior a 12. Taquimnea superior a 20, ya, y es una respiración superficial y no profunda. Y pernea, cuando es mayor de 20 y es una respiración profunda, pero muy rápida. Y disnea, bueno, dificultad o esfuerzo respiratorio. Y esto a veces lo vamos a encontrar con las personas con problemas asmáticos, sobre todo. Bueno, la amnea, bueno, esta ausencia de movimiento respiratorio. El tiraje es cuando hay obstrucción en la respiración y los músculos accesorios de la respiración traccionan hacia atrás y hacia arriba, aumentando el diámetro del tórax. Esto, chicas, uno, a veces que lo ve mucho, los bebés, se ve bien. Y cuando tira en la parte abdominal de donde están las costillas, se tira hacia arriba y está haciendo tiraje. Decimos que está teniendo problemas respiratorios. Bueno, la respiración de Kuzma es rápida, profunda, suspirante y sin pausa. Este otro tipo, ¿no?, de Chain Stock, hipernea, que se combina con intervalos de apnea. Y esta respiración de Biot, extrema irregularidad de la frecuencia, ritmo y profundidad de la respiración. Bueno, todas estas cosas las vamos a encontrar en personas con problemas pulmonares. Bueno, la saturación de oxígeno. Aquí en la definición, que esta es la cantidad de oxígeno disponible en el torrente sanguíneo, que lo mido con el oxímetro, de pulso, saturómetro, y se expresa en porcentaje. Esta saturación se puede ver alterada también ante otros signos, ¿no?, y siendo indicadores, así tempranos, de una hipoxia. Los gramos que contienen los glóbulos, que contienen la hemoglobina, ¿no?, la cual puede transportar hasta cuatro moléculas de oxígeno saturada en una persona sana, respirando a nivel del mar. Generalmente, la saturación es entre 95 y el 100%. Bueno, aquí tienen algunos saturómetros de cómo se colocan en los dedos, en las manos, o en el pie del neonato, en los lóbulos de la oreja también. Estos son, tienen un sensor y uno lo enrolla y va midiendo la saturación. Este es el que generalmente se usa en el adulto, ¿ya? Por ejemplo, lo de arriba me está indicando la saturación de oxígeno y abajo me está indicando las pulsaciones. Bueno, esto igual, cada vez que lo uso tengo que desinfectarlo cuando pase a otro paciente. Bueno, en el recién nacido, los valores son distintos. Acá tienen menor de 32 semanas, acá tienen un neonato, como lo ven, está en la incubadora, así que los valores son diferentes. Eso, si van a trabajar en neonatología, lo deberán aprender. Bueno, los factores... Si un paciente tiene las uñas pintadas, no lo toma. Puede tener dificultad, sí. No sé, en el video, por ejemplo, Samuel está tomando a su hija y tiene las uñas pintadas y hay cierta variable. Por ejemplo, si uno está bien saludable, por ejemplo, yo me coloco el saturómetro y tengo 99, 98, casi siempre, si estoy en reposo. Así que eso, en una persona sana, generalmente esos son los valores. Bueno, como decía, los factores que pueden influir, estar colocado en modo incorrecto, el movimiento también del sensor, cuando hay una hipopolemia, o sea, una baja perfusión, cuando sí está en hipotensión, en choque, etc. Una vasocontricción, anémicos extremos, el pigmento y esmalte de la uña. Bueno, cuando hay intoxicación por monóxido de carbono, fumadores y uso anestésico. Estos pueden llevar... Bueno, acá tenemos la temperatura. Bueno, esto también lo que se define, cuál es la temperatura normal. Ahora, no sé, a todos nos están midiendo la temperatura todos los días. Si salimos, si entramos a un supermercado, le vamos a comprar. Siempre nos están midiendo la temperatura. Entonces, todos conocemos la temperatura normal. ¿Cuál es? De 36 a 37 estamos dentro de lo normal. ¿Y si es más bajo? ¿Qué es lo que tengo? Hipotermia. Hipotermia. ¿Y si tengo alta? ¿Tengo? Fiebre. Fiebre. Muy bien, muy bien. Ahora, no sé, pero creo que uno tiene un poquito de fiebre. Y yo digo, ay, no estaré contagiándome. Porque lamentablemente estamos en esta situación, ¿no? Bueno. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan estos mecanismos de vasodilatación, hiperventilación, sudoración, que a veces podemos hacer como medio físico para bajar la temperatura antes de dar algún medicamento. Hay momentos que, por ejemplo, a veces los chicos están tan tapados o tan abrigados que basta con sacarle un poco de vestido y podemos regular de nuevo la temperatura. Cuando está por debajo de... También esto se activa el aumento del metabolismo con contracciones cosmódicas que producen escalofrío. O sea, son reacciones que nuestro cuerpo hace para contrarrestar. Generalmente, cuando... Va a subir la temperatura, que todavía no la tenemos, pero empezamos con escalofríos, es porque se está generando un proceso de fiebre. Así que eso es un indice. El cual es normal también. Sí, 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 sí. Por eso hay personas que apenas tienen un poquito de fiebre en los niños, sobre todo enseguida los automedican. Lo cual no es natural porque en realidad nuestro mecanismo ayuda con todas estas cosas a que vaya sacando sola el proceso infeccioso que tiene por dentro. Claro, lo que pasa es que a veces nosotros decimos fiebre y ya nos asustamos. Pero la fiebre es buena, chicas. Quiere decir que nuestro cuerpo se está defendiendo. Entonces, a veces también es necesario que haga su proceso, que haga su proceso de modo que el cuerpo también cree defensas. Así que no es bueno a veces detener enseguida la fiebre y lamentablemente estamos educados mal en ese sentido. Bueno, acá nos están mostrando los tipos de termómetro. Seguramente es lo más común que tenemos en casa. Casi todos ya dejaron. Yo veo que acá todavía los usan, pero en la mayoría de, no sé, en Europa están prohibidos, por ejemplo. No se pueden usar por el peligro que conlleva el mercurio. Bueno, tenemos el digital, el de oído, el de frente. Este es el digital que ponemos en la axila. Este es el de oído y estos serán los de frente. Y ahora hay otras figuras. Bueno, los sitios anatómicos los podemos medir en la axila, en la boca, en la oído, en la frente, en el recto. Los lugares. Bueno, de nuevo, los factores que influyen. El procedimiento, como siempre, es siempre desinfectar. Para fijarnos que, de acerrar el termómetro, sobre todo los que son de mercurio, bajar el mercurio y tener la atención de que no se vaya a romper en la axila o en la boca o donde lo hayan colocado. Bueno, para el restal, el procedimiento, ubicar el termómetro, colocarnos los guantes y también con suavidad introducirlo. Y después contaminar. De la frente debe estar seca antes del control. Se apoya el termómetro unos segundos. En el oído se introduce con suavidad hacia la cavidad auditiva durante unos segundos. Por ejemplo, estos de frente que tocan, pero ahora tenemos los de frente que no tocan. Bueno, son muy prácticos, sobre todo para no despertar al paciente, para no molestarlo y tener el control de la temperatura. Sobre todo con los niños, es muy práctico. Profe, consulta, ¿la temperatura depende de donde se tomen, dan diferentes grados? Sí, sí, hay variedad. Por ejemplo, la restal tiene una variación y está aumentada de un grado casi. La oral también, si yo me pongo el termómetro en la boca, va a tener un grado más que si lo coloco en la axila. Bueno, después tenemos también los términos que se usan. Bueno, esta, acuérdense, hipotérmica está bajo, es un febril o febrícola que está empezando a tener algo, fiebre, cuando ya está de 38, 41. La pirexia es cuando hay más de 42 grados. Esto, a veces aquí hay ya convulsiones. Esta fiebre continua es una oscilación diaria menor a un grado. La remitente son oscilaciones que tienen, fiebre intermitente, disminuye los valores normales para aumentar nuevamente, baja, sube. Y fiebre recurrente, que son estos episodios febriles mayor a 38, alternados con periodos de temperatura normal por días o por semana y después me vuelve a subir. A veces depende de lo que haya o de lo que esté incubando. Bueno, generalmente las enfermedades infecciosas, no sé, tifo, tifoidea, te dan este tipo de fiebre intermitente. Con respecto a la fiebre, creo que si son mamás, la mayoría se sabe manejar con estos términos. Lo importante es saber la diferencia de entre los términos que hay. Llegamos a lo que es la tensión arterial. Bueno, acá la definición nos dice que es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Y este es el reflejo de volumen de eyección de la sangre. Y la elasticidad también de las paredes arteriales. Este es por el grado de la resistencia vascular periférica. Bueno, existen dos tipos de medidas de tensión. La sistólica, que es la presión de la sangre, la contracción de los ventrículos. Y la diastólica, la presión que queda al relajarse los ventrículos. La sistólica de 90 a 139. Y la diastólica de 60 a 89. Era lo que antes hablábamos. Bueno, los factores que influyen tenemos, perdón, la edad, la dieta, el ayuno, el sexo, el ejercicio, el reposo, el estado emocional, etc. Estas son las partes del sensiómetro. Esto es lo que todos conocemos. Este es el manómetro. La pera, el brazalete, la perilla, esto que cierra, los tubos, el manguito, el estetoscopio. Bueno, las olivas. Acuérdense que si no tengo propio uso, el de servicio, siempre debo desinfectar las olivas. ¿Por qué? Porque lamentablemente también a través de esto hay infecciones de oído. Por eso es bueno tener su estetoscopio y tenerlo siempre en el bolsillo. Bueno, el diafragma y la campana y la tubuladura. ¿Alguna duda con respecto a esto? No sé si vieron en la plataforma, había algunos videos, yo había mostrado, no sé si les puse el enlace, de un poco de museo de tensiómetro. Los que se usaban con mercurio. ¿Lo vieron? Bueno, yo puedo hacer museo, ya soy historia. Sí. Disculpenme, yo me tengo que ir. ¿Me dice dónde le mando el video? Eres Silvana, ¿se acuerda que el mío salió cortado? Sí. Dime cuándo lo puedes subir y yo te habilito la plataforma. Ah, ahora yo termino la clase y me fijo enseguida, así que ahí se lo subo. Bueno, pero cuando yo termine te habilito la plataforma. Buenísimo. Bueno. Bueno. Entonces, como les iba diciendo, hay, hay muchos tipos y ahora, bueno, tenemos ya estos digitales que ayudan, ayudan mucho para que el paciente se controle solo la tensión, pero hay que tener la precaución de que la batería esté buena, ¿no? Aunque a veces hay variación también en esto, dice, ¡ay, no me controla, no tengo presión o la tengo muy alta o se la puso mal! ¿Por qué? Porque está indicado, si no coloco bien el manguito, no, no me va a dar bien los valores, ¿verdad? Bueno. Acá, lo que tenemos que hacer, bueno, siempre acomodar al paciente, cuando ponemos el manguito, elegir también el mango del tamaño del brazo que tengo, porque a veces no, 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 no alcanza si tengo una persona que es muy, muy obesa o una persona muy delgada. Para los niños también hay manguitos especiales, debo siempre darme cuenta dónde está la arteria, acuérdense que habíamos visto un poco la anatomía, ¿ya? Miren, acá tenemos la figura de cómo debo colocarlo y nunca debajo, debajo del manguito. Si no tuviera brazo, lo puedo tomar también en el tobillo, ¿ya? Acuérdense y voy a ver el pulso pedio acá, este es el pulso pedio. Y lo que voy a hacer siempre, voy a insuflar, ¿ya? Y el primer ruido que voy a sentir, voy a empezar, voy a cerrar este manguito y voy a insuflar. Más o menos, o sea, si veo que al paciente le duele mucho, le molesta, cuando llego a 160, no sigo insuflando a 200, ¿ya? Pero, y voy muy lentamente, voy soltando la válvula y el primer ruido que yo voy a sentir va a ser esta tensión arterial sistólica. Y el último ruido que voy a sentir va a ser la diastólica. Así que, una de las atenciones es no colocar el estetoscopio debajo del manguito, porque no debe ser, se coloca, pero no debe ser. ¿Por qué? Porque también produce otros ruidos que a lo mejor yo, si no estoy acostumbrada, no voy a saber distinguir. Siempre, cuando lo hago, dos dedos por encima del pliegue, coloco el manguito. Traten de que la persona no tenga nada, nada puesto, o sea, que el brazo esté libre, de manera que lo puedan poner bien. Y poner siempre en la zona interna que tengo la arteria radial. Acá voy a poner el estetoscopio y el manguito acá. Los tubos van a estar aquí, en esta zona. Fíjense bien en la imagen. A ver si estamos por acá. Perdón, se fue muy rápido. ¿Ven? Los tubos están en esta zona, en la cara anterior del brazo. Yo puedo enganchar el manómetro acá arriba y así lo tengo para mirar. Si no lo hago así, lo puedo dejar al costado y va a ser lo mismo. No, no es que me va a dar problema. ¿Preguntas con respecto a esto? No, profe. No. Bueno, los términos igual. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial es cuando tengo una superior a 139. Hipotensión, cuando es menor de estos valores. Hipotensión postural o ortostática es cuando esta disminuye la tensión arterial. Es igual o mayor a 15 milímetros de mercurio. Y la caída de la tensión diastólica. Esto se diagnostica controlando la temperatura de cúbito supino. O sea, estoy acostado y después estoy de pie. A veces, para ver si hay algún bloqueo o algo, también se toma de este modo. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que no esté claro? No, profe. No. Vayan, por favor, viendo esto y ensayando. Vayan preparando su video de la postura de guantes. Entonces, miren bien cómo lo hace Samuel, ¿ya? Para que sea correcto. Acuérdense que se supone que yo me lavé bien las manos y todo lo demás. Y que lo tengo que hacer en el modo correcto. ¿Cómo debo tomarlo? Espero que lo hayan ensayado. Porque cuando es la primera vez que uno se va a poner los guantes estériles, siempre toca por donde no debe. Bueno. Creo que entonces el video este de los guantes estériles tenemos que empezarlo desde el lavado de manos. Sí. O por ahora no lo hagan con el lavado de manos. Ustedes digan, como dice Samuel, me lavé las manos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a tener que hacer algún control del video de manos a algunos que no estuvo tan bueno. Ya, ya les voy a avisar. Y ustedes vayan mirando la plataforma si se dan cuenta también qué es lo que no estuvo bien, ¿ya? Sobre todo, vean las correcciones. No es porque, ay, me fue mal. No, no, no se fijen en la nota. Fíjense en que hay una secuencia y esta secuencia es por algo. Sobre todo por eso. Y siempre, ¿cómo debo lavarme? Acuérdense, algunos fallaron en esto porque cuando me lavo el dorso, también me paso entre los dedos, en ambas manos, los nudillos, ¿ya? Y no saltarme esto. Porque eso es lo que la mayoría pasó. Y no sacudir las manos. Esto también fue una de las cosas que no estuvieron correctas. Bueno, como hay mucho para ver, ¿ya? Vayan haciendo sus videitos y para la próxima traigan todas las dudas de lo que es baño en cama y eso porque, como decía Inés, yo me copié poniendo, subiendo dos videitos. Ustedes querían mirar, bueno, yo dije, ay, van a mirar todo. Bueno, hay mucho. Profe, una consulta. ¿Usted todo lo que ha subido, ¿ya completó hasta la unidad 3 o falta? Por favor, que no. ¿Qué? ¿Todo lo que ha subido, ya completó hasta la unidad 3 o falta más para completar la tercera unidad? Ay, si te digo que falta, ¿te vas a morir? No, no, chicos. Esto es todo casi, casi todo completo, ¿ya? Así que porque después entramos con intramuscular y todo lo demás. Así que espero que vayan también construyendo sus biosimuladores que también vamos a empezar a usar. Sí, sí. Bueno, profe, disculpe, no sé si lo dijo, pero ¿es para la semana que viene el de colocación de guantes del video? Mire, les voy a dar hasta, a ver, déjenme mirar el calendario. ¿Es la semana? La semana que viene es 10, hasta el 17. Mucho video de prueba hay. Sí, hasta el 17. Sí.